Uno de los conceptos más interesantes y complejos de reflexionar, a mi parecer, es el tiempo. Esa extraña experiencia de sentir que es un día nuevo, que ya es tarde, que estamos viejos o que somos muy jóvenes, o que a veces parecen ir las cosas muy lento o muy rápido. El punto es que muchos de nosotros, de los que habitamos este planeta, tenemos la misma experiencia que tenía San Agustín ante la pregunta, ¿qué es el tiempo? Y respondía, si nadie me lo pregunta, lo sé, pero si quiero explicárselo a quien me lo pregunta, no lo sé. Exacto, todos creemos tener una idea de lo que es el tiempo, pero en realidad cuando queremos explicar qué significa eso, nos quedamos muy cortos o damos una respuesta simple basada en nuestra experiencia. Y esa experiencia puede explicar, en términos muy simples, que el tiempo básicamente es lo que sucede entre el día y la noche. Bueno, el tema me atrapó por completo y me hizo cambiar de perspectiva, así que voy a compartirte esas reflexiones aquí en Aprendiz, el podcast donde comparto aprendizajes para pensar y vivir mejor. Espero pienses, cuestiones y si es posible cambies algo para ser un mejor ser humano, porque eso hace un eterno aprendiz. El tiempo es una ilusión, dicen que dijo Einstein. Lo que ya de entrada puede llevarnos a preguntar, ¿existe el tiempo? A simple vista y de bote pronto puedes decir, sí, claro que existe el tiempo. Ahora mismo es martes 3 de mayo a las 3 y media de la tarde y tengo 32 años de vida. En fin, puedes apuntar a estos números o a estas mediciones para justificar que el tiempo es real. Pero si nos ponemos un poco intensos, algo característico en este podcast, podríamos cuestionar quién definió los días, las semanas, los meses. ¿Cómo sabía qué hora era la persona que creó o inventó el reloj o que puso la primera hora? Ahora, esta y otras preguntas pueden llevarnos a cuestionar nuestra idea de tiempo. Ahora, sin hacer tanto desmadre existencial, aunque sí, quiero decir que el tiempo fundamentalmente es una medida de cambio. Durante muchos siglos, la humanidad ha medido el tiempo según los cambios en el cielo, entre el sol y la luna, es decir, la luz y la sombra. El movimiento de las estrellas, el cambio del cuerpo, ver y sentir cómo crece y se deteriora conforme pasan los días y las noches. Esas experiencias de cambio dentro y fuera de nosotros comenzaron a crearnos una idea de tiempo. Desde la antigüedad ya existían mediciones de tiempo para establecer periodos de cultivo, de oración, de celebración, de reuniones, en fin. Las civilizaciones ya estaban organizando, ya organizaban sus días para trabajar, para comer, para celebrar, para orar. Entonces, en la medida que tomábamos conciencia de los cambios que padecíamos dentro y fuera de nosotros, comenzamos a crear una noción de pasado y futuro. El pasado nos recordaba lo que habíamos hecho y nos permitía corregirlo o cambiarlo para el día siguiente, es decir, el futuro. Y bueno, esto como de forma simple e introductoria, pero me gustaría ponerme un poco mamador y explicar el tiempo a partir de la física. Desde las teorías de Newton y las de Einstein, aunque ya de entrada te digo que no le haré muchas justicias a sus reflexiones y teorías, porque mi ancho de banda no llega a comprenderlas lo suficientemente bien. Y por eso te dejaré una serie, una pequeña lista de videos en la descripción de este episodio, para que vayas y completes la reflexión que yo haré aquí y amplíes así tu perspectiva con estas visiones matemáticas y científicas que me parecen bastante interesantes y que sostienen justo lo que te dije al inicio, que el tiempo es una ilusión. Así que bien, démosle. Según la teoría de la relatividad, no existe la simultaneidad, es decir, no pueden suceder dos cosas al mismo tiempo. Por lo tanto, el tiempo no es algo fijo, como Newton lo pensaba. Esa es una. También existe otra teoría llamada la flecha del tiempo, en la que se cree que el tiempo se mueve hacia adelante, hacia el futuro. Es una idea que nos parece un poco lógica o la que más resuena en la modernidad, porque eso pareciera que nuestra existencia siempre se está dirigiendo a construir algo en el futuro. Pero bien, existe otra teoría que refuta esto que te acabo de decir y que se llama eternalismo, una corriente filosófica que piensa que el pasado y el futuro existen en una misma dimensión. En esa dimensión, nosotros somos niños, jóvenes, adultos y ancianos a la vez. Entonces aquí no es que el tiempo avance, sino que nosotros tomamos conciencia de esos eventos a través del tiempo. En fin, con estas nociones, podríamos pensar que el tiempo es una invención de la mente para recordar el pasado, para pensar el futuro, creyendo que estamos viviendo el presente. Te dije que no le iba a hacer mucha justicia a estas teorías, pero bueno, vea los videos y complementa esta perspectiva para que la amplíes mucho más. Yo de lo que quiero hablar ahora es del tiempo de una perspectiva más filosófica y existencial, que es donde las cosas tal vez pueden cobrar más o menos sentido en nuestra experiencia de vida, según lo quieras ver. Y para empezar, quiero retomar esta reflexión del tiempo que tenía San Agustín y que nos puede dejar mucho en qué pensar. ¿Qué dice? Lo que digo sin vacilación es que sé que si nada pasa, no habría tiempo pasado. Y si nada sucediera, no habría tiempo futuro. Y si nada existiese, no habría tiempo presente. Pero aquellos dos tiempos, pasado y futuro, ¿cómo pueden ser si el pasado ya no es y el futuro todavía no es? Y en cuanto al presente, si fuere siempre presente y no pasara a ser pasado, ya no sería tiempo, sino eternidad. Si pues, el presente para ser tiempo es necesario que pase a ser pasado, ¿cómo decir que existe el presente, cuya causa y razón de ser está en dejar de ser? De tal modo que no podemos decir con verdad que existe el tiempo, sino en cuando tiende a no ser. Como cualquier otro pensador de aquellos tiempos, su forma de expresar el tema puede ser o muy clara o muy confusa. Y en este caso creo que tiene de las dos un poco. Pero en resumen, esta reflexión de San Agustín problematiza el tiempo de tal forma que parece que no existe. Porque si el pasado y el futuro no están presentes, y el presente solo existe en la medida que desaparece, o sea, se convierte en pasado, pues, ¿con qué nos quedamos? Decir que este instante es presente puede ser tan falso o tan verdadero como decir que este instante que ahora vivimos es pasado y también futuro. Lo que me lleva a preguntar ¿Cuánto dura el presente? Si todo el tiempo se está convirtiendo en pasado o futuro, según como lo queramos ver. Entonces, ¿en qué tiempo vivimos si lo que creemos que es, en realidad, no puede ser? Y lo sé, todo esto parece muy fumado, pero también interesante, creo yo. Porque me lleva a pensar en toda la publicidad que le hemos hecho al vivir el momento presente, a disfrutar del aquí y el ahora. Esto visto desde un sentido más crítico y existencial, ¿qué significa? De forma simple, creo que se refiere a que goces de lo que ahora tienes, de lo que ahora vives y de lo que ahora eres. Pero esto es muy difícil, no porque no sepas disfrutar de esas cosas, algo que, claro, es importante, sino que pienso que es difícil porque en el aquí y el ahora hay movimiento y en ese movimiento hay cambios. Y trataré de ponerlo en un ejemplo. Supongamos que tú en este momento quieres o vas a disfrutar del momento presente. ¿Qué vas a hacer? Lo más común es que empieces a pensar o a tomar conciencia del valor de las cosas que te rodean, de las personas que tienes, de los logros que has tenido y así vayas a un lugar de agradecimiento por todo lo vivido. Esa es una forma de ir viviendo el aquí y el ahora. Otra, puede ser que te olvides de todo lo que hayas vivido en el pasado y de todo lo que esperas vivir en el futuro y te concentres en dónde estás, en las sensaciones y en lo que está sucediendo en este preciso instante. Por ejemplo, si estás escuchando este podcast, reconoces que lo estás escuchando con atención o con distracción porque estás haciendo otras cosas y que esas otras cosas son importantes para tu día. O que de pronto te encuentres con tus amigos y que lo único que te importa es disfrutar de la mejor forma que tengas ese momento con ellos. En fin, cuando pienso en esto, creo que vivir plenamente el aquí y el ahora, si es posible, tiene que ver con la suspensión de los recuerdos vividos en el pasado y de todos los deseos o aspiraciones del futuro que esperamos. Para que lo que realmente importe en este instante sea lo que hay, lo que es, lo que eres. Y estas experiencias son muy difíciles de alcanzar precisamente por el cambio porque ¿Cuánto puedes durar en ese estado de conciencia presente? ¿Minutos? ¿Horas? ¿Días? Yo creo que minutos porque apenas dejas de disfrutar de la fiesta con tus amigos, llegas a tu casa y tu mente empieza a recordar que mañana tienes que lavar la ropa o que tal amigo dijo algo que te incomodó. Entonces, tu aquí y ahora vuelve a oscilar entre lo vivido y lo que esperas vivir. Entonces, ¿dónde está el presente? ¿Es posible vivir en el aquí y el ahora? ¿O solo es una forma de hackear nuestro cerebro para reducir la ansiedad del futuro y algunas depresiones del pasado y solo ver lo que hay delante de nosotros, dentro y fuera de nuestro cuerpo? No sé, pero me parece muy interesante todo esto. Sigo meditando en ello. No tengo una idea sólida al respecto. Tal vez, solo quizás lo esté problematizando de más, pero también, digo, está cool hacerlo para así salir de pronto de una visión convencional que te puedan vender en internet o que hayas escuchado o leído en algún libro, no sé. Y es que yo soy de la idea de que cualquier idea, por más buena o lógica amigable que parezca, puede ser cuestionada, refutada y destruida por decir algo. Por ejemplo, claro que la invitación a vivir el aquí y el ahora está genial, yo lo creo y lo quiero, pero también no es lo máximo olvidarse del futuro ni del pasado. Vivir el aquí y el ahora siempre será un fragmento, un lapso, un instante, puede ser breve o largo según lo interpretes o según lo experimentes, pero lo cierto es que naturalmente después de ese instante consciente vas a volcarte hacia el futuro y a nunca olvidar la totalidad de tu pasado. Si bien, ante la reflexión de San Agustín pareciera que estas tres entidades presente, pasado y futuro no existen, como algo concreto que podamos materializar, sí existen en nuestra conciencia y en nuestro cuerpo. En la mente sabemos que las cosas pasan y en el cuerpo almacenamos experiencias que nos recuerdan cosas. por eso no es del todo innegable la existencia del presente, del pasado o el futuro, por lo menos en nuestra experiencia humana, sino que creo que solo ha sido una manera en la que hemos decidido darle significado a la realidad que enfrentamos. Y bueno, ya, pasamos a otra perspectiva filosófica del tiempo que promovió el filósofo Seneca en la que él visualizaba el tiempo con tres imágenes, el dinero, un río y un vaso o una jarra. Entonces, cuando Seneca visualiza el tiempo como dinero se pregunta ¿cuánto es mucho dinero? ¿1000 dólares? ¿10000 dólares? ¿1 millón? ¿1 billón? No importa cuánto pienses que es mucho dinero porque su valor no radica en el dinero mismo sino en ti, en cómo gastas e inviertes esa riqueza que tienes. La forma en la que inviertes tu dinero puede traerte diferentes consecuencias. Disfrutes, aprendizaje, seguridad, más riqueza. Por lo tanto, puedes gastar dinero para ganar más dinero o puedes gastarlo para perderlo simplemente. Pasa lo mismo con el tiempo. Cada uno elige cómo gastarlo e invertirlo y en el mismo sentido el tiempo no se mide por la cantidad de años que esperas vivir sino por la forma en la que vives esos años. Entonces, el tiempo te podrá generar mayor o menor riqueza según cómo lo administres, cómo lo gastes, cómo lo inviertas. Cuando eres niño o joven eres un millonario de tiempo. Cuando eres anciano vas empobreciendo. Pero esto también es relativo porque tú puedes ser un anciano mucho más enriquecido que cualquier joven millonario en días de vida. Por esta razón, el valor del dinero y del tiempo no radica en el dinero y en el tiempo en sí, sino en la persona que hace uso de esos recursos. Así que, tu tiempo va a ser tan valioso como lo valioso que eres tú como persona. Bien, la segunda imagen de Seneca es la del río en la que piensa el tiempo como una corriente de agua sobre la que nos dejamos llevar hasta su final. En este río podemos navegar con rumbo o sin rumbo y nunca sabremos cuánto estaremos ahí. Además, nos guste o no, el río siempre nos llevará al final. En este sentido, no tiene caso andarse preocupando por cuándo terminará el río porque nos impedirá disfrutar del momento presente. Así que, lo importante para Seneca en este caso es dejarse llevar por el río sin la preocupación por el final, sino por disfrutar el viaje, del proceso y del rumbo que nos va dando. Ok, ahora, la tercera imagen es la del vaso o la de la jarra que tú debes decidir cómo vaciarla. Digamos que esta jarra está llena de líquido, de agua. Tú debes decidir cómo distribuir ese líquido en los diferentes vasos. ¿Vas a hacerlo, vas a distribuir ese líquido en todos por igual o vas a verter en algunos más que otros? Entonces, la forma en la que decidas vaciar tu jarra en los diversos vasos que se te presenten en la vida será la misma forma en la que tú decidas vaciar tu tiempo en las diversas situaciones que vivas. Listo. Entonces, para resumir el tiempo desde esta óptica, Seneca cree que la vida no es corta, pues todo depende de cómo decidas pasar el tiempo. Y cree que la mejor forma de pasar el tiempo es invirtiendo para generar más riqueza vital, fluir en el momento presente y vaciar y vaciarlo en los recipientes que generen recuerdos más memorables para la vida. Ok, dejemos de lado un poco a los filósofos y sigamos con las filosofadas. Así que te propongo que por un momento creamos que el tiempo sí existe, que lo que vivimos es real. Sí, solo por este momento hay que creer en eso. Así que bien, supongamos y poniéndonos optimistas que la vida de un humano es de 100 años. Imagina que vas a vivir 100 años. A simple vista parecen muchos años, pero si lo pones en perspectiva teniendo en cuenta que la vida en la Tierra comenzó hace aproximadamente 4 mil millones de años atrás, podrás notar que tus 100 años de vida pueden asemejarse quizás a un segundo de vida en este planeta. Pero ok, no perdamos el optimismo y sigamos. Tú vivirás 100 años, ¿de acuerdo? De los cuales un tercio de tu vida la pasarás durmiendo si duermes entre 7 u 8 horas. Eso significa que te quedan 75 años para vivir. Y suponiendo que eres una persona promedio que ha tenido una vida convencional en la que has tenido acceso a educación, restemos ese tiempo pues unos 10 años. Tal vez pueden ser más, tal vez pueden ser menos, pero para fines prácticos digamos que has invertido 10 años de tu vida en la escuela. Entonces te quedan 65. Luego pasarás unos 30 años trabajando, pensando en la idea tradicional que ese es el tiempo para alcanzar una jubilación, algo que ya no existe en nuestra generación. Pero bueno, 30 años trabajando, así es que ahora te quedan 35 años de vida. Hasta este punto parecen buenos 35 años de vida. Pero falta sumarle todo el tiempo que pasas haciendo tareas simples como tomar el transporte, estar en una sala de espera, formarte en una fila, cocinar, lavar platos, limpiar la casa, pasear el perro, calentar la comida, bañarte, en fin. En fin, todas esas simples cosas, pequeñas microacciones acumulan tiempo y si nos detuviéramos hacer una cuenta de cuánto gastamos ahí, pues yo diría y apostaría que aproximadamente serían unos 20 años de vida invertidos ahí. Claro que sí, tal vez esté exagerando un poco, pero bueno, dame chance de hacerlo, ¿no? Entonces restamos estos 20 años y nos quedarían 15 años de vida, los cuales, si lo pensamos bien, son los 15 años en los que, pues, nos la pasamos explorando y conociendo el mundo de forma quizás menos consciente y tal vez poco relevante, no sé. piensa en tus primeros 15 años de vida. Seguro viviste cosas buenas, pero todos estaban en función de construirte, de definirte, de saber qué hacer, qué te gustaba, qué querías, no sé. A lo que voy con todos estos números bizarros e hipotéticos es a preguntarte, ¿dónde está el tiempo de calidad? Ese tiempo que decimos disfrutar, ese tiempo que nos hace creer que la vida vale la pena ser vivida, ¿dónde está ese tiempo deseado? ¿Cómo es ese tiempo de calidad? ¿Cuánto dura? ¿Cómo sucede? ¿Qué tiene que pasar para hacer de ese tiempo algo eterno? Bueno, la respuesta es simple, no lo sé. Y eso es lo interesante de esta discusión, que no hay una respuesta correcta ni definitiva, sino una respuesta que tú vas a ir creando en la medida que hagas de tu tiempo algo significativo o en la medida que aproveches tú tu tiempo. Y es que el tema de tener que pasar tiempo de calidad es una idea que estorba mucho para vivir una vida de calidad y te explico por qué. Si bien la frase quiero pasar tiempo de calidad con X persona o con o en tal cosa ciertamente viene de un buen lugar, de una buena intención por hacer de algún momento algo significativo, algo disfrutable, ok. Pero esta simple idea puede elevar nuestros estándares de calidad llevándolo a un perfeccionismo tóxico que es el que normalmente vemos en redes sociales donde muchos parecen estar viviendo experiencias increíbles, perfectas, en sueño, disfrutables, deseables. Entonces, con todo eso vamos cultivando la creencia de que tenemos que ahorrar o planear para vivir esos momentos, ese tiempo de calidad que vamos a postear en Instagram y de lo que vamos a hablar con otras personas como la mejor experiencia de nuestra vida. Es triste eso, tener que, solo ponte a pensar por un momento en la cantidad de tiempo y energía que dedicamos a imaginar cómo será ese tiempo de calidad, a imaginar cómo será ese momento perfecto, ese gran viaje que quieres hacer y todo el ahorro que tienes que hacer y cómo y qué tipo de vuelo vas a tomar y dónde te vas a hospedar. O sea, todo ese tiempo que está al margen de aquel tiempo de calidad o disfrutable es tiempo que no consideramos de calidad porque el tiempo de calidad es cuando tú estés ya en el hotel que tiene vista a la playa viendo ese hermoso atardecer. Hasta ese momento tú vas a poder experimentar o generar un recuerdo que vas a decir no mames que estoy aquí gracias Dios gracias vida gracias universo. Pero todo lo que estuvo detrás detrás de eso no sé y como que esto me hace pensar justo como en este mame de los viajes decir que viajar es algo increíble si es algo increíble cuando estás enteramente en el lugar donde quieres estar ya o sea disfrutando ya cuando estás en esa playa viendo el atardecer en ese momento pareciera que todo lo demás es es importante pero tú estando en la sala de espera viendo que tu avión se retrasa tú no estás pensando en ese momento que eso que eso vale la pena hacer porque vas a ver un atardecer tú estás mentando madres porque ¿qué les pasa a los güeyes de la aerolínea que cancelan tu vuelo que lo retrasan que no llegan que te mantienen esperando una hora en el cielo porque no hay cómo aterrizar o sea todas esas experiencias nadie te las cuenta cuando cuando ves sus bonitas fotos en Instagram o en redes sociales o cuando te hablan de lo increíble que fue ir a Tailandia ¿no? en fin a lo que voy es que estamos creando una idea de calidad de tiempo muy 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 imaginativa muy ilusoria muy muy perfecta porque nuestra idea de calidad de tiempo es estar en esa playa viendo ese atardecer y no todo lo demás lo triste de eso es que nos decepcionamos de nuestro tiempo de calidad en muchas ocasiones porque imaginamos tantos momentos perfectos tantas experiencias deseables de vivir intensamente que nos olvidamos justo en toda esa dinámica de realmente vivir y hacer de el instante algo importante y es entonces cuando hay que decir que no existe tal cosa como tiempo de calidad o no debería de existir esa frase de tiempo de calidad porque lo que existe son instantes de vida que puedes hacerlos especiales no hay por qué tener días especiales si podemos hacer de cada día algo especial y yo sé que aquí ya me estoy ya estoy sonando como muy positivo muy este muy muy hecha leganismo y sabes que yo lo convulgo mucho con toda esa filosofía y que si me conoces un poco sabes que que como que mi personalidad tiende a ser como un poco más negativa o para decirlo más bonito realista entonces decir esto de que no hay días especiales sino que hay que hacer de cada día algo especial suena muy de bendiciones por whatsapp y bueno aunque suene así si suspendemos un poco el juicio respecto de toda esa visión positiva y hecha leganista y lo pensamos de forma muy cruda y neutral genuinamente cada día puede tener algo especial pero también aquí surge me surge la pregunta para seguir problematizando este asunto ¿qué significa vivir un día especial? y es que en la medida que justo demos respuesta a esta pregunta vamos a descubrir un significado perfeccionista un significado que nos puede estar estorbando para hacer de cualquier momento algo especial por ejemplo si para ti algo especial se relaciona con una buena fiesta con emociones felices con risas con disfrute con baile pues cada vez que pienses en cosas especiales vas a esperar cosas semejantes a esas y lo peligroso de esto es que puede que la vida no te ofrezca eso cada que tú quieres vivir un momento especial un momento así puede que no en todos tus cumpleaños navidades o celebraciones sean así algunas las puedes pasar solo o muy mal por cosas que no estuvieron bajo tu control y principalmente la puedes pasar mal por no haber ampliado el significado de lo que es especial para ti entonces sufrirás esos momentos de forma muy grave y aquí me voy a atrever a plantear una idea solo para ampliar el campo de reflexión ¿cómo te suena hacer especial momentos como la muerte la ruptura de una relación el abandono de un familiar o la traición de un amigo seguro te suena absurdo y para mí también lo es pero si suspendemos un poco el juicio podremos ver que esos momentos también son especiales son momentos únicos en nuestra historia que nos marcan que nos hacen sentir que nos hacen pensar y que nos tocan el alma así como aquellos momentos especiales y bonitos que deseamos y que queremos tener siempre lo que me hace pensar que el efecto en nosotros es igual de poderoso e incluso creo que más poderoso que aquellos momentos lindos que etiquetamos especiales estas tragedias de las que te acabo de hablar pueden transformarnos más de lo que hacen aquellas experiencias alegres bonitas color de rosa pero bien dicho esto quiero retomar la idea de que para construir tiempo de calidad hay que intentar crear momentos especiales y para hacerlo tal vez deberíamos de cambiar nuestro significado y para hacerlo tal vez deberíamos de cambiar nuestro significado de especial y ampliarlo para que incluso aquello que consideramos anti especial se vuelva realmente especial en favor de nuestro crecimiento personal como muchas otras cosas en la vida suena fácil pero vivirlo es muy complicado bueno también las cosas pueden ser no tan drásticas y extremas como las que te acabo de plantear y podemos pensar que aquellos momentos que no planeamos y que parecen insignificantes se pueden convertir en tiempos de calidad en tiempos especiales en tiempos memorables cuántas pláticas valiosas nos han dado mientras viajabas en un auto con alguien o en un autobús cuántas buenas ideas no te han surgido mientras te bañabas cuántas cosas no se te han aclarado mientras solamente dabas un paseo con tu perro el punto es que los momentos incómodos o los momentos que creemos muertos pueden ser momentos especiales o mejor dicho son momentos especiales no porque fueron decretados por nosotros como este momento a partir de ahora es especial o es de calidad no sino porque hubo algo en ti que se dispuso a hacer de ese instante algo especial y es que todo el tiempo del mundo todo el tiempo que tú y yo nosotros disponemos en este planeta se crea igual vamos a morir y las cosas van a seguir lo que puede hacer la diferencia en esta dimensión es lo que tú haces con eso que dispones con ese tiempo que dispones no dónde o por cuánto tiempo o a qué precio sino qué haces con tu tiempo así que bien sé que estuvo un poco rebuscada la reflexión de hoy pero espero te haya dejado pensando en algo yo sigo meditando en este asunto porque me ayuda a no perder de vista las cosas importantes me sirve para hacer una pausa y reconocer que mi vida aquí será muy breve y que merece de mí dedicar tiempo y energía a construir mejores momentos ser una mejor persona y ayudar a otros quizás en su proceso de crecimiento en fin ya sabes sigamos aprendiendo y no perdamos tiempo chao